Laura es perfecta, o sea, ya da bronca la perfección que tiene, dan ganas de decirle porque sos tan perfecta, me estás poniendo nervioso. Laura lo que logró darle al programa es talento, perfección, y este año que le tocó la desgracia pobre de estar conmigo, le está aportando también a ella, creo, esta cosa de relajarse y decir, bueno, ahora se está divirtiendo. Me encantó, mirá, está poseída por Citi López, muy bien. Ya terminó, ya terminó, loca, ya terminó. A mí me llegó mucho la vez que yo me tuve que ir de la grabación, le tuvieron que cambiar el personaje en el momento, me emocionó cómo se cargó al hombro la situación, y no fue tipo, bueno, ahora la rompo sola. Fue tipo, ahora salgo a bancar los trapos por los dos, y eso me encantó. Laura, esquivel o esquimal, como te digo a veces, te quiero mandar un beso gigante, sos hiper talentosa, sos una linda persona, tenés un corazón hermoso, esa sonrisa que tenés siempre transmite lo que sos, que sos alegría permanente. Así que te mando un beso a vos, a tus brackets, y un beso también a Ángela, que la adoro, a Angelita Torres, que sé que está ahí, y Oriana Sabatini, y las tres son, no son el futuro, son el presente, son lo que tenemos hoy. Así que no hablemos de lo que viene, hablemos de lo que hay, que son ustedes, y parezco un viejo hablando, y no parezco, soy. Así que les mando un beso, y chao, me muero mañana.